Puedo inventar Así como más Todo lo que quiera Ya lo tengo acá Todas las figuras a la vez Ya estoy imaginándolo Todos los colores a la vez Todos los colores a la vez Ya estoy imaginándolo Todos los colores a la vez Ya estoy imaginándolo Y son remolinos para refugiar Para que el cielo pueda Todos los colores a la vez Y son remolinos para refugiar ¡Suscríbete a mi foto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! La velocidad tuve que arrancar Algo está pasando pero en otro lugar A todo le voy poniendo la misma intensidad Y ahora creo que la salida está en la incomodidad Algo está pegando, no te puedo mirar Quiero saber qué pasa y no lo quiero aceptar Ah, yo que no soporto tanto la velocidad Tuve que arrancar ¡Gracias! 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 Llegar a otro lugar completamente solo Subir de nivel Es que no se puede esquivar La parte que nos mueve Eso es aprender Tan fácil no es subir de nivel Tan fácil no es Eso así no es Las peiras así no es Es así no es Una ciudad con todos escondidos Que casualidad yo hoy he decidido Que todo lo que hay es hermoso Todo lo puedo probar De tanto navegar En un mismo lugar Todo lo que puedo imaginar Para mí es real Voy a intentar Haciéndolo distinto No me quise acordar Pero siempre me olvido Que voy tropezando con todo Uh, no me puedo quejar No volveré a pensar Si todo sale mal Pierdo y otra vez será Para mí es normal Quiero perdón Quiero perdón Quiero perdón Pero no me quedo Quiero perdón No me quiero Hay que salvar a la luna de toda codicia Porque ella sabe las formas que todos tendrán Hay que salvar cada luz para que podamos ver el sol Cuando el poeta me vista el amor Cuando vuelve el cielo de pluma se tinta el papel Con su poesía logró Vencer al único Dios del fin Con su poeta me distrae 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 Cuando hay pirata que vuelve sin nada Nada las sombras y sombra de nubes pasadas Espera el amanecer Buscando donde esconderse Avergonzado de verse Vedando su propia sed Llegando su propia sed Buscando donde esconderse Con su poeta me distrae Poderse Coz en religión Con su poeta me distrae Avergonzado de verse ¡Gracias! 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 Te querés mostrar Al mundo le da igual Creaste un enemigo Para pasar la mal Volverás por más Y me voy a ocupar El monstruo es legendario Es más difícil de atrapar ¡Gracias! 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 Las palabras más importantes Las dejé para después No me asusto con el frío Pero igual yo muevo el pie Uy, quiero escucharte Escribir una canción No me lo pidas Así por favor Con tan solo una guitarra En una mesa En un cajón Incendio en la mañana Y volveremos a empezar ¡Gracias! 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 Yo me di cuenta Tus pies nunca tocan el suelo Sigo dando vueltas Y no me detengo a mirar Cantame al oído Reíste conmigo Veo algo mejor Del futuro que me mostrás Soñé que estabas acá Así que vine Me sirve para empezar Si estamos los dos Soñé que estabas acá Así que vine Dejemos todo atrás Un rato la dama Me vuelvo a levantar Un rato la dama Ahí te vas a ir Y ni te pude hacer notar Que todo lo que hay Llega hasta el fin Nunca pude Esto ya lo vi Hay la novedad Miro para la dama Y ni te pude hacer notar Y ni te pude hacer notar Tengo el corazón de un animal Tengo el corazón de un animal No puedo evitar Yo tengo que tanto Tengo el corazón de un animal Y no te pude hacer notar Y no te pude hacer notar Gracias por ver el video Gracias por ver el video